Hola, soy Alberto de Balam Robots En este video les vengo presentando este nuevo robot móvil Está muy muy padre, yo creo que es de los mejores que tenemos Y se llama El Devastador, un hombre muy muy épico Entonces es de orugas Como podemos ver, como tiene dividido cada uno de sus ejes Y bueno, lo interesante aquí es el sistema de orugas que tiene Para hacer toda la transmisión del movimiento Viene en ambos lados Y bueno, lo que viene principalmente es el cuerpo metálico Viene dentro, como ustedes pueden notar, los dos motores Un switch tipo cola de rata Y bueno, esto es como un plug de energía Por si quieres utilizar baterías recargables Pero pues eso ya es opcional, ¿no? De cada quien que lo ponga La verdad es que tiene un sistema muy muy novedoso de suspensión Diferencial E independiente, por ejemplo Tenemos uno, dos, tres, cuatro Tres suspensiones Por cada uno de los lados Y bueno, si yo por ejemplo forzo Ven como se mueve Como hace el movimiento hacia adelante Uno de los ejes Lo que pues evita que se dañe Cada uno tiene su suspensión Y puede prácticamente deformarse Y seguir adelante Entonces aquí es donde se hace todo La transmisión de mecánica Aquí está acoplado directamente a la flecha al motor Y bueno, pues mueve todo Bueno, esta rodita es porque tienes que tenerla abajo, ¿verdad? Para que sirva Igual de la otra forma Son un hule Perdón, un plástico duro Todo lo demás es tornillería Y bueno, cosas que ya Ya se han utilizado anteriormente en los robots Pero es muy muy bueno Tiene sus Aparte sus Digamos entradas para Servo, mini servomotor Y ponerle algún sensor de Ultrasonido Pero pues En fin, hasta ahorita Pues de lo mejor que he tenido Espero les haya gustado Y no olviden visitarnos en www.balamrobots Para que conozcan al devastador ¡Bявolos! ¡Stácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!